Un gajo de chilinjocos te traigo niño esta navidad Para adornarle tu chinchorro en estos días de navidad Un gajo de chilinjocos que en el camino vi reventar Chilinjocos de mi tierra te traigo niño esta navidad Chilinjocos de mi tierra te traigo niño esta navidad Un gajo de chilinjocos te traigo niño esta navidad Para adornar tu chinchorro en estos días de navidad Un gajo de chilinjocos que en el camino vi reventar Chilinjocos de mi tierra te traigo niño esta navidad Chilinjocos de mi tierra te traigo niño esta navidad Soy un pobre campesino, me llamo Julián Potoy Y abajo de la montaña y hacia tu ranchito voy Una botella de crema te traigo de Dujuarín Te traigo un chanchito curro que he engordado en este lí Un gajo de chilinjocos te traigo niño esta navidad Para adornar tu chinchorro en estos días de navidad Un gajo de chilinjocos que en el camino vi reventar Chilinjocos de mi tierra te traigo niño esta navidad Chilinjocos de mi tierra te traigo niño esta navidad